Bueno, voy a ser muy rápido porque son seis temas, seis puntos. La evolución del modelo de comunicación. Yo creo que es de un modelo textual, simplemente de leer, a un modelo de un lenguaje icónico, hipertextual, hipervinculado. ¿Sabéis lo que es hipervínculo? Eso sí. Cuando clicáis en algún sitio os lleva a otra página. De una audiencia masiva. Antes era dedicado a una audiencia masiva y ahora es una audiencia fragmentada que consume lo que quiere cuando quiere. Yo voy y consumo el partido ahora, ahora me pongo, sobre todo con los podcast, que seguro que lo conocéis. Me escucho mi programa de radio, me escucho mi programa de televisión, me lo grabo, me lo bajo, hago lo que quiero. Y antes no, antes se mandaba lo de arriba y ya está. Antes era un consumo estático y ahora es un consumo ubicuo. A lo mejor también habéis escuchado esa palabra rota por ahí. Podéis consumir donde queráis. Ahora mismo podéis estar viendo el periódico, viendo la última referencia o el último tuit de estos graciosos de Messi haciendo el danso en un semáforo o no sé qué. Y lo que yo lo quiero ahora y lo exijo ahora.